Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en Betty Gold y hoy les voy a mostrar lo que es mi elección de perfume para este agosto, no se vayan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí de nuevo a Betty Gold y bueno ya estamos en agosto, recién entramos a este mes y les voy a mostrar mi elección de perfumes para este mes de agosto. Voy a escoger obviamente de acuerdo a cómo está el clima, ¿sí? Ahorita está asoleado, hacía comenzó agosto con sol, algo de calor, sin embargo todavía hay como que por ahí amenazas de lluvia. Ayer por ejemplo hubo tormenta pero eléctrica, entonces eso como que por ahí vienen lluvias que todavía quedan por estar, ¿no? Entonces bueno, tomando en cuenta todo esto voy a hacer mi elección de perfumes, pero además vienen fechas importantes, bueno para mí, viene mi cumpleaños, entonces voy a escoger un perfume para la celebración de mi cumpleaños, ¿sí? Así que vamos a comenzar, ya saben, ahora cambia un poquito de dinámica, ahora voy a estarlos buscando y se los voy a estar mostrando a ustedes cómo escojo yo mis perfumes para el mes. Bien, se me antoja algo floral, ¿sí? Por la temporada que todavía es calor, incluso muy húmedo, entonces precisamente por las lluvias, se me antoja pues algo bastante floralito, algo que vaya de acuerdo al clima, que me haga sentir fresca y oliendo rico a la vez. Entonces me voy a ir, me voy a pasar para acá, yo creo que me voy a ir con algo de natura, que tiene mucho esa, esa característica de ser muy florales, y me voy a ir como, pero por algo suave, yo creo que me voy a ir por el luna floral. El luna floral, ustedes ya lo conocen seguramente, es un tono rico, floral, precisamente, suave, pero tiene una calidad en que dura muchísimo, le falta, le falta su dulce, pero me lo puedo aplicar apretándole poquito, sale como si fuera loción, ¿sí? Entonces lo voy a estar usando y esta es mi primera elección. Vamos a escoger ahora, pero el que voy a usar para mis espejos, va a ser uno solo, después les voy a compartir otro, porque precisamente mi fiesta de cumpleaños va a ser temática, pero se las voy a mostrar después, ¿sale? Bien, eh, eso a un lado de que voy a festejar con diferentes, eh, grupos, ¿sí? Por ejemplo, con las del trabajo, con las de la secundaria, y así. Entonces voy a usar lo mismo para ello, y se me antoja mucho a mí usar algo, ah, más bien, aunque este, si mal no recuerdo, no es muy suavecito, quiero, eh, quiero empezar a usarlo, no le he olido, no lo he usado como tal, entonces quiero usarlo para poder analizarlo y conocerlo bien. Estoy hablando de all, 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 todo, nada, no sé inglés bien, pero este es el intenso, me parece. Ajá, este es el intenso, ¿sí? Déjeme, eh, es decir, no es la, no es el primero que sale, ¿sí? No me acuerdo, por ahí tiene otro nombrecito, se lo voy a dejar aquí anotado, y es de Oriflap, ¿sí? Yo les había comentado que tiene un aroma riquísimo, es dulcecito, sin embargo, no está empalagoso. Tiene, eh, da como que la sensación de un perfume dulce, perdón, de mucho porte, sí, es decir, para la presencia que da, eh, a la persona que se lo aplica. Es muy rico, me gustó, tiene por ahí unas notitas florales con frutal, un dulce, eh, un poquito cremosito, ¿sí? Y es lo que me gusta, entonces, bueno, vamos a ver qué tal sale este perfumito. Bien, vámonos para algo más casual, ¿sí? Vámonos a ver este mero, ¿sí? Se me antojó. Lo vi y me llamó la atención de volada. Es de Oriflap y es el Woman Collection, y es el White Innocent White Lilic. Estos yo ya se los había dicho que me encantaban, porque tiene un aroma tan floral, pero muy naturalito, muy suavecito, o sea, como si fuera agarrado precisamente de la flor y puesto en el perfume. Y me encanta, ah, tiene un aroma de flor de noche exquisito. Me encanta, hacía mucho que no lo olía, hacía mucho que no lo usaba. Entonces, bueno, este se me va a mi charolita del mes, que seguramente no me va a fallar, porque este lo voy a usar precisamente cuando hace mucho calor, ¿sí? Pero tiene un toque dulzón, pero dulce como que parte de la misma flor, ¿sí? Que tiene esa notita dulce, y me encanta. Es un poquito de tono de flor de noche, y me encanta. Bien, vámonos a otro casualito, por ahí, algo más sencillo, más simple, y me voy a ir por... Por este, ¿sí? Es dulzón, ¿sí? Y ustedes lo conocen, es el sugar de Yafra, sí, es dulcecito, pero es un dulzón muy, eh... Muy, ¿cómo les diré? Muy infantil, ¿sí? Y me gusta como para estar en la casa, para hacer mis actividades, para salir a la tienda. Es un frutal rico, muy pasable, demasiado pasable, que incluso, bueno, simplemente te lo puedes poner, y te mantiene fresca, curiosamente. Es como que tropicalón, entonces, ese toque tropical hace sentir uno como que es de frescura, ¿sí? Efectivamente, como pueden ver, su... Su... Su botellita es una fresa, entonces, huele mayormente a fresa. Pero, ya saben, como la fresa tiene un toque acidito, y eso lo hace como que un poquito más fresco, tropical, precisamente. Y me gusta, me gusta mucho, es un perfumito que dura poco, ¿sí? O sea, no es tan duradero, pero tiene buena intensidad. Entonces, bueno, este lo voy a poner en mi charola. Llevo cuatro, y vámonos al quinto y último, ¿sale? Bien, voy a escoger algo como que para poder escoger si salgo por ahí, eh... A una cena, o algo que tenga que hacer, ¿vale? Y me voy a ir por... No sé, no... Ah, ya sé, lo vi, se me antojo. Este, ¿sí? Vámonos por el, eh... Perri... Perri... Perri Elif, ¿sí? El rojo. Es un aroma que también me gusta. Es exquisito, a mí me gusta muchísimo. Y es un aroma, eh... Medio atacado, ¿sí? Rico, eh... Ideal para este clima, precisamente. Digamos que es camuflaje también. Puede usarse como que para temporada de frío y como para temporada de calor. Me encanta, es uno de mis favoritos que tengo. Y bien, se puede ver precisamente por la cantidad que me queda. Entonces, bueno, ya tengo aquí yo escogidos mis cinco perfumitos para el mes de agosto. Oye, pues ustedes dejen aquí cuáles son sus opciones para este mes. Recuerden que hay que poner cada mes opciones para que puedas dar rotación a tus perfumes y poderles darle un uso que merecen todos, ¿sale? Bien, yo les agradezco mucho. Un besote fuerte y nos vemos después.